Gracias, congresista Figueroa, siguiendo con el reglador, es la congresista Rosa Barca, que también representa la libertad. Gracias, congresista Letona. Y bueno, yo sí he esperado, con muchas ganas dirigirme, a pesar que ya no quedamos muchos, dirigir la palabra a ustedes. Y ahí es un agradecimiento a las comisiones por hacer esta sesión. Pero me voy a emocionar, he escuchado que hay una agenda Curvos. Yo pienso en muerte materna y pienso en nuestra región. Pensamos en anemia e inmediatamente pensamos en Curvos, y eso pasa en todo el Perú. Pensamos en violencia, pensamos en pobreza y en la libertad. Señores, no es justo que haya pobreza. No es justo cuando aportamos el 4% del PBI, cuando somos la cuarta región que aporta a todo el Perú, que tengamos la provincia más pobre del Perú o el distrito más pobre del Perú. Como decían varios de mis colegas acá, qué vergüenza. Qué pena. Porque no es que no hayan recursos. ¿Qué pasó? Si vamos a hacer el diagnóstico, lo vamos a pasar toda la mañana y probablemente tratemos de encontrar responsables. Pero acá, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hoy hemos venido ejecutivo y legislativo acá. Y no nos podemos ir sin una agenda concreta. Si hay una agenda que se llama Curvos, pues entonces pensemos en los accesos que deben tener nuestras comunidades. Que día a día se trasladan de manera inmisericorte por esos caminos que probablemente es un poquito lo que han recorrido hasta acá. Pero vayan más adentro para que vean lo que hay. Y piensen si realmente nuestros agricultores pueden mejorar sus condiciones de vida con esas carreteras. ¿Cómo? ¿Cómo si no hay canales? ¿Cómo si no hay regadío? ¿Cómo si no...? Hablamos de siembra y cosecha de agua. Hace años. ¿Cuánto de siembra y cosecha de agua tenemos acá? Decimos Curvos es agropecuario y Matías es un gran alcalde y conoce muchísimo el tema. Pero ¿cuánto el Estado se ha articulado para traer eso acá y convertirlo en beneficio? Fuimos a nuestros hermanos de Queromán llorando, literalmente llorando. Porque el aguacero, la granizada, le destruyó absolutamente todo. Hemos trasladado los documentos haciendo nuestro trabajo y las respuestas son no me toca, no es de mi sector, no tengo presupuesto. Caray, como decía mi colega, se había presupuesto para pagarle a la prensa un millón y medio por día. ¿Cómo no podemos hacer eso? Entonces hoy día se están llevando y el viceministro ha dicho a nuestros hermanos de Queromán que están ahí atrás esperando su respuesta y lo han escuchado. Él ha dicho, vamos a encontrar la forma de resolver. Porque basta del Estado indolente que se ciña la burocracia y que no resuelve. Por eso están ustedes aquí ahora. Porque hay que tener soluciones creativas y soluciones concretas. El alcalde hace su mayor esfuerzo. Han visto tocar casi todas las semanas las puertas del Congreso. Sin embargo, no basta. Hemos trabajado nosotros duramente. A pesar de que nuestra agenda, y por eso siempre pido disculpas, hemos venido siempre. A pesar de que nuestra agenda se ha comprometido con una comisión que nos demandó muchísimo esfuerzo. Pero hemos estado aquí y estamos luchando diariamente para que se atiendan nuestros pueblos. Por eso agradezco nuevamente que podamos articular. Si no articulamos, vamos a seguir con esfuerzos aislados. Y el presupuesto se pierde, pues se disluye. Una intervención por acá, otra por acá. Algunas que se duplican. Está nuestra Ministra de Desarrollo e Inclusión Social aquí. Articular, Ministra. Articular. El reto es articular. Para que cada sol cuente y cada sol llegue a los bolsillos. Están formados en mejora en la calidad de vida de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestras madres. Que trabajan muchísimo acá. Y este es un pueblo noble. Es un pueblo que quizá por eso estamos así. Nosotros, los libertarios, no solemos tomar con violencia las soluciones. Siempre gestionamos, siempre tocamos, siempre pedimos. Es más, yo rescato que siempre piden por favor. Y siempre dicen gracias. Y los más pobres, con parte. Por eso es que nuestro compromiso tiene que ser doble. Vamos a seguir trabajando. Vamos a ver ese maravilloso proyecto que están impulsando, para que los núcleos ejecutores vuelvan a tener el ímpeto que tuvieron en una época. Y que Foncodes genere desarrollo nuevamente. Pero hacerlo en la mano con cada uno de ustedes, que son los que mejor saben qué es lo que necesitan. Vamos a trabajar porque la salud. Ministra, si nosotros solo pensamos en la nutrición, esto, el año que viene y seguimos con las chispitas y el hierro y las gotitas, el año que viene va a ser lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pongamos, todavía, Curvos tiene casi 40% de brecha en agua y saneamiento. Si no tienen agua, si no tienen saneamiento, por gusto a lo demás. Si no, los ayudamos a que su agricultura se mejore, por gusto a lo demás. Si no tienen carreteras, por gusto, vamos a seguir con nuestras estadísticas. Si en los colegios no se atiende como se debe, por gusto. Pero vamos a hacerlo juntos. Es la mejor forma. Acabemos con ese enfrentamiento absurdo que a veces tenemos entre autoridades, que a veces tenemos entre dirigentes, que a veces tenemos entre nosotros mismos. Tenemos, trabajemos juntos y esto va a mejorar. Vamos a caminar. Yo estoy segura que con esta agenda, que exactamente no sé cuáles van a ser los lineamientos, pero hay una agenda y hay una voluntad política de tener esta agenda. Vamos a empezar nosotros con la persistencia que nos caracteriza a estar detrás de la fiscalización, de la implementación y cumplimiento de esta agenda. Y vamos a estar detrás para venir a dar cuentas, como hacemos siempre. Venimos y damos cuentas concretas de lo que hacemos. Y vamos a seguir dándole a cara aquí. A veces tendremos que escuchar crítica severa. La tenemos que asumir para mejorar. Finalmente trabajamos para ustedes. Sigamos trabajando con la asociatividad, con los proyectos de riego. A ver los proyectos de las rondas campesinas por esta zona, hermanos, la justicia comunal funciona muy bien. Sin embargo, a veces se ha criminalizado y hemos tenido, hermanos, roteos procesados. ¿No es cierto? A ellos tenemos que ayudarlos. Que se practique la justicia comunal sin excesos. Las juntas vecinales funcionan muy bien. Sigamos potenciándolas. Sigamos trabajando con ustedes. Y yo creo que, así como logramos, hermanos de Patás, que se reinicie esa carretera que estuvo paralizada por años, Puente Bayar, Puente Mamahuas, y cuando llegamos a los ministros allá, a que coman la misma tierra que comen ustedes diariamente, se reinició la carretera. Pero todavía queda muchísimo por hacer. Trabajar por Curvos, por Chugay, por Cochorgo, por todos nuestros distritos que están aquí, que padecen pobreza, pero no solamente por ellos. Trabajemos por Julcán, por Santiago de Chuco, por Patás, por Bolívar. Que teniendo todo el oro que tienen, tienen la miseria. ¿Qué parece? Acabemos con eso, rompamos con el círculo vicioso de la pobreza y empecemos un círculo virtuoso de crecimiento. Mi compromiso, como hija de Sánchez Carrión, como hija de la tierra de Sánchez Carrión, del cual todos vivimos orgullosos, estoy orgullosa de ser de esta tierra, ahora que viene Constitución y que viene Descentralización. El redactor de la primera Constitución fue José Faustino Sánchez Carrión. ¿De dónde fue? De nuestra tierra. El padre de la descentralización, ¿quién fue? José Faustino Sánchez Carrión. ¿De dónde fue? De nuestra tierra. Y entonces, ahora, hagamos el homenaje con actos. Hoy me ha tomado tiempo para hablar, pero ustedes saben que casi siempre venimos en silencio y a trabajar, que eso es lo que corresponde. Ahora es una audiencia, escuchamos y hablamos. Entonces, reafirmo mi compromiso, el compromiso del Congreso y el compromiso de todos los que estamos aquí y de los que no están también, pero que estoy segura tienen la misma vocación de cumplimiento de seguir trabajando. Este pueblo va a ser diferente. Muchas gracias.